A través de la asesoría jurídica del Banco Central del Paraguay, ellos lo que estaban argumentando es que este ente, que esta entidad bancaria, es completamente autónoma y por lo tanto de igual forma podría hacer estos pagos adicionales. Estamos hablando de la ayuda vacacional, la ayuda también por alimentos, la ayuda vacacional que están cobrando, no solamente ahí en el Banco Central del Paraguay, sino que también ya en diferentes instituciones públicas. Estamos hablando incluso de la AMDE también, que en este mismo momento está haciendo una especie de tire y afloje con el Ministerio de Hacienda para llegar a un acuerdo. Por parte, digo bien, del Banco Central del Paraguay, ya accionaron, ya acudieron a la Corte para que de igual forma se pudiera desembolsar este monto o estos montos ya en concepto de los beneficios extra que suelen tener estos funcionarios públicos. Por parte de la AMDE siguen las negociaciones, pero lo que ellos están considerando es que si para la próxima semana no se llega a un acuerdo, a una solución, ellos podrían ir nuevamente a una huelga general. Y ellos decían, nosotros estamos completamente amparados porque es una violación del contrato colectivo. Por lo tanto, si es que para la próxima semana no se llega a un acuerdo, vamos a ir nuevamente a una huelga general. Lo que nosotros queremos es una solución y en todo caso lo que se tuvo que haber hecho es ya desde el año pasado prever esto para que los funcionarios ahora mismo no estén en medio o en un jaque, como estaban mencionando también. Así que escuchemos las palabras de Esteban Montanía, él es Secretario General de Citrande. Hay que solucionar de una buena vez el problema que hay en el sector público. Hay que haber, tiene que haber una propuesta, una salida decorosa para esta situación. No perseguirle nomás o usar de que los trabajadores tienen beneficios excesivos, sin embargo no hay un plan para solucionar el problema. ¿Quiénes son los que prostituyen el trabajo del sector público? Los políticos. Ellos son los que tienen sus planilleros, tienen sus hijas, sus esposas, sus mujeres, sus chongos, todo lo que ustedes quieran. Que nosotros también estamos en contra. Lo que queremos es la solución definitiva y es lo que nosotros planteamos desde nuestro sector en la mesa. Verá que no sea esta mesa coyuntural para dar una salida a esto y que después nos hallamos acá uno por nuestro lado. Bueno, tenemos que darle una salida definitiva y ya para el 2021 no haya discusión sobre este tema. La medida de fuerza es una de las opciones que tenemos, la huelga general del sector de trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque al violarse el contrato colectivo nos habilita a nosotros a plantear una huelga general. Y el Secretario General de Citrande también nos comentaba que ya por el decreto mismo, por parte del Poder Ejecutivo, ellos en enero ya no estuvieron cobrando parte de estos beneficios o si es que cobraban, lo hacían ya en un monto inferior. Entonces, mientras se llega a una solución, si es que se llega, ellos lo que quieren es que por lo menos en este mes de febrero continúen percibiendo lo que ya está establecido dentro del contrato colectivo. Y a partir de ahí, en todo caso, se vea la manera de seguir negociando con el Ministerio de Hacienda para reducir estos beneficios. Que recordemos, son por ejemplo, bonificación familiar, ayuda vacacional, ayuda alimentaria, también apoyo escolar, que se suele hacer en varios pagos o de repente dos veces en un año. Así que es eso lo que manifestaron esta mañana desde el Citrande.